Buenas tardes, bien bien, gracias a Dios. Bueno, la gente estudiante recuerdo el 25 de mayo, vos seguramente también. Sí, yo lo recuerdo de la mejor manera. No, así estudiante. No, así estudiante, pero bueno, son cosas que tiene el fútbol. ¿Cómo estás vos? Ya el arco, dijiste un día, va a ser mío y cerraste las puertas, ¿no? Sí, muchas veces anteriores, también a lo mejor me hacían la misma pregunta y estaba con la indecisión de no saber qué hacer uno. Bueno, siempre se entrenó y nunca bajé los brazos y bueno, medio por desgracia de entrar por la lesión de un compañero, me terminé quedando con el puesto, pero bueno, disfrutándolo al máximo. ¿Cómo encargan este campeonato después de, bueno, haber ganado la apertura y haber quedado eliminado en el clausura? No, bien, bien. Nos paramos una semanita y media y arrancamos nuevamente a entrenar para encarar este campeonato de la mejor forma. ¿Qué vas a hacer en el verano? Porque el deportivo se toma descanso. ¿Te vas a algún club a jugar provincial o te quedás ahí? No, hasta el momento me quedo en el depo y no, no tengo ni una novedad. Estoy en el deportivo y me quedo ahí. Nadie se comunicó conmigo. Es más, tengo las vacaciones programadas. O sea que te olvidás del fútbol por unos días. Por hoy sí. Después de mañana, digamos, después me olvido del fútbol. Bueno, ¿cómo han trabajado? Agarra a un estudiante que viene en movimiento. Ustedes, bueno, quedaron afuera con central y han tenido tiempo de descansar. Sí, sí, sí. No sé a quién le convino, a quién le conviene más este tema. Si el parate no es otro o ellos venían en movimiento, pero... No, no, pero estamos bien, estamos bien. Eso que preguntás vos es la pregunta de todos. Cuando ganás, decís, viste, nos vino bien que estuvimos para... Cuando perdés, no, porque los otros venían muy bien. Claro, sí, sí. La pregunta o... Son más dudas que certeza que tenemos todos en eso. Maxi, que podamos ver un buen espectáculo. Puede ser que sea así. Muchas gracias.